¡Suscríbete al canal! por el medio, 80, ciego, fondo por el medio, y 30, izquierda, 3, 4, menos, ciega, 30, izquierda, 3, 4, menos, ciega, con ciego, menos, menos, y 10, derecha, de una, menos, 3, 4, menos, ciega, con ciego, menos, menos, y 10, derecha, una, menos, para, lomo, menos, y 20, izquierda, de una, menos, 30, izquierda, de una, menos, una, menos, para, izquierda, 2, para, izquierda, dos, salimos con izquierda a fondo, venta de dos, salimos con izquierda a fondo y con derecha a fondo, y con derecha, una menos menos, ciega, ojo, 30, una menos menos, ciega, ojo, 30, izquierda de cuarto, ciega, ras, larga, izquierda de cuarto, ciega, ras, larga, 30 más, ciego fondo por el medio, consigo fondo por la izquierda, fondo por el medio con ciego fondo por la izquierda, para izquierda el cuarto ciega, 30, izquierda de 1 larga, izquierda de 1 larga, con ciego fondo por la derecha, con P50, con leve derecha con P50, ciego fondo, largo fondo menos, ojo pica, ciego largo fondo menos, ojo pica, 30, ciego menos menos, a izquierda de 1 menos, en menos menos, a izquierda de 1 menos, 30, Ciego fondo largo por el medio Con lomo fondo Con lomo fondo con derecha Fondo largo por el medio Con lomo fondo con derecha fondo Sale malo 30 A los 30 ciego menos menos Y 5 derecha Inquierda 2 5 izquierda 2 Para izquierda fondo Izquierda fondo con derecha Fondo una menos Sale consigo fondo por el medio Para derecha 3 cuartos menos Con izquierda 3 cuartos Con izquierda 3 cuartos Con derecha 3 cuartos 30 Izquierda de 1 In Con derecha de 1 1 in Con derecha de 1 Sale ciego fondo por el medio A derecha 3 cuartos A derecha 3 cuartos 30 Al post izquierda de 1 ciega Ahí en el post izquierda de 1 ciega Para derecha de una menos menos Con izquierda de 1 y media Una menos menos Con izquierda de 1 y media Ojo 50 Al pare Derecha de 4 Retome Muy prolija Que se vuelve Muy prolija 40 Abajo Izquierda de 2 Izquierda de 2 50 más Ciego fondo por la izquierda Ciego fondo por la izquierda Ciego fondo por la izquierda Ciego fondo por el medio A los 30 Ciego fondo por el medio Con ciego fondo menos menos Con derecha 3 cuartos menos Y con derecha 3 cuartos menos Es con derecha de 4 menos Para derecha de 1 ciega Para derecha de 1 ciega Con izquierda de 4 ras Es con izquierda de 4 ras Con izquierda a fondo Para izquierda de 1 menos Con izquierda a fondo Es para izquierda de 1 menos ciega Una menos ciega ahí Para Ciego fondo por el medio 40 De fondo por el medio Y a los 40 en el árbol Ciego fondo fondo por el medio Y 50 De fondo fondo por el medio 50 Derecha de 4 menos Ciega Asusta Derecha 3 cuartos menos Ciega asusta Con izquierda a fondo 30 Es con izquierda a fondo 30 Derecha de 4 Fondo De 4 fondo Para derecha a fondo Con izquierda a fondo Ciega Para derecha a fondo Con izquierda a fondo Ciega 50 Arriba, ciego fondo por el medio Para derecha de 1, ciega Y 50 más Para derecha de 1, ciega 50 izquierdas de 1 y media 1 y media abajo Salimos con 30 A los 30, derecha de 2 La derecha es de 2 Y 30 Izquierda de 1, 40 Lomo fondo por el medio a los 40 El lomo fondo por el medio Para derecha, fondo, ciega, ras Fondo por el medio el lomo Para derecha, fondo, ciega, ras Derecha, fondo, ciega, ras Para derecha es de 4, ciega Para derecha es de 4, ciega Para izquierda es de 4, menos ciega Para izquierda es de 4, menos ciega Con ciego fondo largo por el medio 20 derecha 20 derecha de 1, ciega Ojo piso De 1, ciega Con izquierda de 1, ciega Con izquierda de 1, ciega Para izquierda de 1 Para izquierda de 1 Para izquierda de 1, menos Para izquierda de 1, menos Ojo el piso ahí 30 Derecha de 1 Es de 1 Con izquierda fondo, ciega 50 50 De fondo ciega, a la izquierda 50 izquierda fondo en el lomo Izquierda fondo en el lomo Y 40 arriba en el raiz Izquierda de 1, menos, menos Para derecha de 1, menos, menos Con izquierda de... Para derecha de 1, menos, no más 1, menos Con izquierda de 1, menos Es con izquierda de 1, menos 30 Izquierda de 1 De 1, menos, 30 Izquierda de 1, de 1 R1 con derecha de una menos ciega larga Con izquierda tres cuartos Con izquierda tres cuartos Con derecha a fondo ciega Para ciego fondo por el medio Con derecha a fondo ciega Con lomo fondo por el medio 30 Derecha a fondo ciega Con lomo fondo por el medio 30 Izquierda de uno ras ciega Ahí en la cinta de izquierda de uno ras ciega Uno ras ciega 80 Ciego menos menos Por leve derecha A ojo, izquierda de una menos menos A ojo, izquierda de una menos menos Con derecha de uno más Derecha de uno más Sale con Ciego fondo por el medio, 50 arriba Ciego menos por el medio, 20 Izquierda de tres Antes del árbol 50 Ciego fondo por leve izquierda Y treinta izquierda fondo ras Por leve izquierda y treinta izquierda fondo ras 100 más Izquierda fondo ras Y a los 100 Lombo fondo por el medio, para derecha fondo Lombo fondo por el medio Ese de arriba, fondo por el medio Para derecha fondo Para ciego con derecha fondo Ciego con derecha fondo, 30 Ciego fondo por el medio Y 20 Ciego fondo por el medio y 20 Izquierda de uno, cortar 100 Uno, cortar 100 arriba Ciego fondo por leve derecha Ciego fondo por leve derecha, 30 Lombo fondo por el medio Fondo por el medio Y 30 50 Se ve la derecha de una menos larga Una menos larga, 30 Ciego fondo por el medio 80 Arriba Ciego fondo por leve izquierda Ese en el arbolito Y 80 Por leve izquierda Y 80 Izquierda tres cuartos fondo Izquierda tres cuartos fondo Sale con ciego fondo por leve derecha 80 más 80 arriba Ciego fondo por leve izquierda Ojo Ojo con esto Ciego fondo por leve izquierda Para ciego menos Menos por izquierda Y 20 Derecha cuatro Retome ¿Cuánto más allá? Aquí Derecha cuatro Retome Vamos, concentrado Salen con ciego fondo por el medio Con derecha Fondo ciega Derecha fondo ciega 30 derechas De una menos Con izquierda De una menos Una menos Con izquierda De una menos Para ciego menos A derecha De una menos Ciego menos A derecha De una menos Con izquierda De una menos Que baja ¿Ah? Izquierda de una menos Que baja RAS 30 Izquierda tres cuartos Menos Menos Larga Y 30 Derecha de una y media Derecha de una y media ¿Cuánto está Martín? Para izquierda Fondo RAS Izquierda Fondo RAS 30 50 Ciego fondo por el medio Para ciego Menos Menos Y 20 Izquierda dos RAS En el Rai Izquierda de dos Para derecha de una y media Redonda Larga Muy larga Muy larga 30 Izquierda de uno Larga Sale con puente fondo Uno Más Larga Sale con puente fondo 50 Derecha de uno más Derecha de uno más Para ciego fondo por el medio Y para derecha de cuarto ciega Para derecha de cuarto ciega Con izquierda de tres Sale con ciego fondo por el medio 30 Izquierda fondo Muy bien Martín ¿En qué cambio voy? Izquierda fondo Tercera 40 Arriba Izquierda de dos Más ciega Más ciega Izquierda de dos Más ciega Segunda 50 Derecha de uno más RAS Out Para derecha cuatro Derecha de uno más Out Para derecha cuatro Ahí voy en primera Con izquierda de uno más De uno más 30 Ábrete para izquierda de cuatro Ábrete para izquierda de cuatro Sale con derecha fondo Out Derecha fondo Out Para derecha cuatro Esa derecha es de cuatro Sale con izquierda fondo Al fin out Fondo al fin out Para izquierda de uno más Uno más Con vuelito Martín Vaya segunda Izquierda de uno más Para derecha de uno más Es de uno más Con derecha fondo 30 Fondo 30 Izquierda de una y media arriba Una y media 30 Ciego fondo por el medio Con izquierda fondo In Para derecha dos Fondo in Para derecha dos Es de dos más 30 Izquierda de uno Al fin una y media Al fin una y media Para ciego fondo Fondo por el medio derecha Fondo por el medio derecha Para ciego fondo Con derecha tres cuartos Larga al fin menos Fondo con derecha Tres cuartos Larga al fin menos Para izquierda Tres cuartos menos Es de tres cuartos menos 80 Izquierda fondo Con derecha fondo Izquierda fondo Ciega está con derecha fondo Y 40 Izquierda fondo Ciega para izquierda Fondo Fondo ciega Para izquierda fondo 30 Ciego fondo Por leve derecha 50 Por leve derecha Y 50 Derecha tres cuartos Larga Raz Derecha tres cuartos Larga Raz 40 Ciego menos Fondo menos Por leve derecha Izquierda tres cuartos De fondo menos Por leve derecha Izquierda tres cuartos Para ciego fondo Fondo por el medio 80 Bien frenado Derecha fondo Raz Fondo raz Para derecha Tres cuartos Raz Para derecha Tres cuartos Raz Tres cuartos Raz Para ciego fondo Por leve derecha Fondo largo Por leve derecha Para izquierda de uno Para izquierda de uno 50 Derecha fondo Ciega Vamos muy bien Martín Derecha fondo Ciega Para ciego fondo Por leve derecha 50 Sí Por leve derecha 50 Izquierda fondo Y treinta derecha Tres cuartos Fondo Vamos en kilómetro 19 Derecha Tres cuartos Fondo Ciego fondo Por el medio 50 A los 50 Ciego menos Por leve derecha A derecha De uno Ciega Menos Por leve derecha A derecha De uno Ciega 30 Ciego Fondo por el medio Para ciego Fondo por el medio 40 abajo Izquierda de uno Al fin menos Una Al fin menos 30 Arriba Derecha Tres cuartos Fondo Ras Derecha Tres cuartos Fondo Ras Para ciego Fondo por el medio Con lomo Fondo por el medio De fondo por el medio Con lomo Fondo por el medio 80 al poste Ciego fondo Fondo por el medio 40 Derecha Derecha de uno Derecha de uno Menos Fondo por el medio 40 Derecha de uno Menos No pasa nada Derecha de uno Menos Para izquierda de uno Menos Menos Para derecha de uno Menos Tarde Ciego Menos Menos No ras Tres cuartos Ciega a la derecha A izquierda Tres cuartos Ciega No ras Para ciego Fondo por el medio Derecha Fondo 30 A derecha Fondo 30 Ciego fondo Por la izquierda Y 30 Izquierda Tres cuartos Fondo por la izquierda Tres cuartos 50 Arriba Derecha de uno Menos Ciega Una Menos Ciega Arriba Para izquierda De uno Menos Para izquierda De uno Menos Con derecha De una De una Menos Larga Con derecha De cuatro Menos Con izquierda De uno Para derecha De uno Más De uno Más 30 Izquierda De uno Más Ciega Izquierda De uno Más Ciega Y 30 Derecha Fondo Ciega 40 Fondo Ciega La derecha 40 Derecha De uno Tarde En el ciego Uno Tarde El río En el ciego Y 30 Ciego Menos Menos Por derecha Y cinco Izquierda Tres Menos Menos Por derecha Y cinco Izquierda Tres 80 Bajamos Izquierda Fondo Ciega Fondo Ciega Con derecha Tres Cuartos Y cincuenta Fondo Ciega Con derecha Tres Cuartos Y cincuenta Tres No Y cincuenta Tres 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 Gracias.